El centro de salud, este es un municipio que está en una parte en donde el calor es muy, diríamos, es muy noble. Hay un buen clima, hay agua, hay centro de salud, creo que es un buen municipio y estas dos obras sin duda le dan un impulso mayor. Y me da mucho gusto estar aquí especialmente al inicio de la Semana Santa. Aprovecho para desearles a todos que sea una semana o sean días de acercamiento también con la familia, independientemente de recordar las tradiciones religiosas, que sea un buen tiempo para estar con la familia, con los hermanos, con los padres, con los hijos, con todos, que todo vaya bien estos días. ¿Una importante derrama económica para Guerrero en esta Semana Santa? Es una importante derrama económica por todo lo que genera el movimiento del turismo y de quienes regresan a sus pueblos. Pero también recientemente en toda esta región entregamos alrededor de 70 millones de pesos con motivo de la reconstrucción. También no nos hemos parado, hemos seguido avanzando. Yo creo que el temblor nos afectó, pero le hicimos frente oportunamente. Hace algunos días entregamos una importante cantidad de dinero por segunda ocasión y creo que hay un gran avance y eso representa contratar un albañil, comprar material. También representa movimiento económico. Muchas gracias.